Gracias. 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 Laura es cofundadora de Diorama, donde lidera la estrategia de innovación y posicionamiento y el componente de regulación y política pública. Recientemente, ha trabajado liderando la estructuración de fondos de transporte para el Distrito y la Nación junto al BID. Laura también ha trabajado en el sector financiero y como asesora del Gobierno de Colombia en regulación financiera. Así que bienvenidas, bienvenidas Laura y Carolina y Germán. Bienvenido y gracias a los tres por acompañarnos en este espacio. Iniciaremos entonces con un breve contexto por parte de Carolina Montes y posteriormente escucharemos a Germán y a Laura en su presentación con más detalles sobre el impuesto al plástico. Al final de estas presentaciones tendremos un espacio para resolver todas las dudas e inquietudes que ustedes tengan. Así que le doy paso a Carolina. Carolina, bienvenida. Hola Diana y a todos los asistentes. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente por abrir estos espacios tan importantes de discusión y de conocimiento específico este panel que ha sido titulado Impuesto Nacional sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, empacar o embalar bienes. Una discusión abierta tiene o se abre esta discusión y tiene su contexto en cuatro aspectos fundamentales sobre los que a continuación se ahondará. Primero, la ley 2232 de 2022, la ley 2277 de 2022, los conceptos que ha dado la DIAN en torno al tema del impuesto al plástico y la sentencia de la Corte Constitucional, donde se evalúa la constitucionalidad de la ley 2277 de 2022 en relación con el impuesto al plástico, es decir, la sentencia C-506 del año 2023. En este contexto encontramos en primer lugar que esta ley 2232 del 2022, que es la ley que conocemos comúnmente como la ley de Puso, tiene este triple propósito, que es prohibir la introducción, comercialización y distribución de ciertos productos plásticos en los plazos que allí se determinan, sustituir gradualmente y progresivamente estos productos plásticos visitados en ella con las alternativas que también la misma norma fija y la gestión adecuada de estos plásticos de un solo uso para dar directrices y establecer que deberá existir una política en torno a la gestión de los plásticos de un solo uso para la sustitución y que el objetivo de esta política debe ser buscar la reducción. Allí establece que esta política debe estar articulada con la responsabilidad extendida del productor que empieza en el año 2016 en el marco de esta política de economía circular a articularse para temas de residuos ordinarios que tradicionalmente había estado ligada a residuos peligrosos y a residuos de gestión diferenciada. ¿Por qué es importante en este contexto la responsabilidad extendida del productor? Pues porque es la referencia que se hace a una certificación también en materia de gestión ambiental de reincorporación de materiales aprovechables, las que se consagran en la resolución 1407 de 2018 con importantes efectos jurídicos para demostrar una gestión ambientalmente adecuada. Recordemos que entonces esta ley de plásticos y vamos a adentrarnos ya en el tema que nos ocupa pues establece certificaciones, cuatro supuestos de certificación que se tienen que dar en el marco de los plásticos, certificación en el marco de la red, certificación de producción de que sustituyan los plásticos de un solo uso, una certificación de un porcentaje de aprovechamiento y una certificación de fabricación del 100% con materia prima reciclada. Se establece claramente los que se reglamentarán por parte del Ministerio del Medio Ambiente, el uno y el dos, el tres por autoridad competente, el cuatro por organismos acreditados. ¿Qué pasa en esta certificación red y por qué es tan importante en el marco? Porque tiene una particularidad y es que no proviene de una entidad certificadora sino que se faculta a un particular para que otorgue esta certificación que son las empresas transformadoras pero tiene la misma finalidad o propósito de las demás certificaciones que es dotar de seguridad jurídica, en este caso la gestión de los residuos de envases y empaques. Esta certificación de gestión pues que es nuevamente referida en la ley 2277 del 2022. Esta ley 2277 del 2022 que era nuestro segundo supuesto en el contexto crea el impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso utilizados nuevamente para embalar, empacar y envasar bienes. Con múltiples dificultades de este impuesto en su aplicación porque el hecho generador y el sujeto pasivos incluidos en el artículo 50 y 51 de esta ley resultaron ser contradictorios. El artículo 52 estableció pues también la posibilidad de no causación del impuesto atado a una certificación de economía circular y agrega pues que será esta certificación de economía circular reglamentada por el ministerio de ambiente en el marco de las obligaciones de la ley de plásticos de un solo uso. Solicitados conceptos a la DIAN, la DIAN se pronuncia sobre este impuesto y establece claramente que el impuesto es de causación instantánea porque se causa de manera simultánea a la realización del hecho imponible y que la venta retiro para consumo propio o importación de los plásticos de un solo uso utilizados para envasar bienes pues genera el impuesto siendo exigible a partir de su causación y es aquí donde empieza nuestra dificultad y el motivo de este panel es que aunque no existe el certificado de economía circular establece la DIAN que ya no puede generar un documento transitorio y que los requisitos para la causación se dan y que por lo tanto se debe pagar. Excluye la resolución 1407 del 2018 de la aplicación del impuesto de plástico de un solo uso. Y para terminar un poco como este contexto de dificultad y de cuestionamientos que se dan pues también encontramos el pronunciamiento de la Corte Constitucional en la sentencia C-506 de 2023 que resuelve una demanda de institucionalidad de la ley 2277 del 2022 en relación con impuesto al plástico dejando más preguntas que respuestas porque se inhibe de pronunciarse de fondo sobre este sobre la norma y sobre este impuesto declara exequible el artículo 51 de la ley pero declara inexequible una pequeña frase de comercialización en el territorio nacional dentro del mundo. Entonces es aquí donde vamos a escuchar a nuestros expertos invitados para que nos den un poco más de claridad en el marco de este contexto que hemos mencionado y podamos generar un mayor entendimiento en torno a esto. Entonces sin más preámbulos les doy la palabra para posteriormente realizar algunas preguntas que tenemos aquí preparadas. muy bien muchas gracias Carolina por la introducción muchas gracias a siempre por la invitación por supuesto y también agradecerles a todos los que están en el en este en este diálogo que creemos que es muy importante para para seguir profundizando porque como decíamos desde el desde el inicio esto es una conversación abierta que aún hay muchos temas que están por definirse y demás. Entonces en este momento voy a no sé si ya pueden ver mi presentación bien y a partir de ahí pues vamos a guiar esta esta conversación que estamos teniendo. Bien, gracias. Entonces vamos acá. Este va a ser como la la agenda que vamos a tener estos cinco elementos. El primero es darles un contexto general los antecedentes normativos que bien se estaban haciendo hace un minuto pero vamos a tratar de ponerlos nuevamente sobre la mesa para entender muy bien estos análisis de la estructura de la obligación formal y sustancial al final del impuesto y algunas preguntas y reflexiones que esto nos va a dejar. Antes de iniciar queríamos empezar con con dos slides muy que creo que pueden servir bastante para entender cuál es la lógica detrás de estos objetivos o detrás de estos impuestos ambientales. Y en primer lugar y sobre todo en estos que está relacionado con los plásticos de un solo uso tienen una lógica que es bien particular. Entonces pues para empezar a decirles que la mayoría de los impuestos ambientales como el impuesto al carbono como a algunos otros que pueden surgir tienen una lógica de cambiar el comportamiento frente a algo que se cree que puede ser ineficiente como puede ser la contaminación de algún tipo. Y en ese sentido la lógica de los impuestos ambientales entendidos como los que como este de plásticos de un solo uso lo que está buscando es generar ese cambio de comportamiento y eso va a ser muy importante porque la pregunta que va a surgir es el cambio de comportamiento de quién o el cambio de comportamiento de qué. Y en ese sentido lo que la lo que se ha mostrado y un poco lo que también está en la lógica y en lo que aparecieron en los decretos y en las leyes que tenemos es que en primer lugar de hecho es que en primer lugar existe una prohibición una prohibición de plásticos de un solo uso como bien lo definíamos hacia pitillos cubiertos plásticos similares pero que actualmente tienen un sustituto. Y eso es muy importante porque por ejemplo cuando existen este tipo de mecanismos los plásticos pues lo que permite sustituirse entre pitillos de un solo uso a otro tipo de materiales que va a ser muy importante y al existir una prohibición y no ser esenciales para el resto de la cadena productiva o no son parte de la cadena pues pueden ser fácilmente sustituibles y se genera un cambio de comportamiento muy rápido. En el caso de aquellos plásticos de un solo uso que no tienen sustitución o que son muy importantes por temas de salubridad o son muy claves para poder todo el diseño de la cadena lo que se puede hacer es incentivar para que haya un cambio de comportamiento en la producción ineficiente y en esa esa es la lógica inicial o la lógica teórica si se quiere sobre la sobre estos impuestos de plásticos de un solo uso. Y entonces la pregunta que está y que siempre ha surgido al largo de todo esto es en dónde es que se establece que una que el diseño de plásticos viene a ser parte de un solo uso o no. Por ahora ya vamos a entrar a esa discusión pero por ahora quería mostrarles que este esta lógica lo que hace es definir y el impuesto va a recaer sobre la producción de productos envasados o bienes de plásticos de un solo uso que tiene una tarifa específica por relacionado con el peso y lo cual establece que entre más peso pues mayor impuesto y genera dos exclusiones que también los mencionaban muy bien y es pues la exclusión para aquellos que tienen usos médicos o usos residuales o usos peligrosos que nuevamente no tienen sustituto y no se esperan que suban de precio pero también se crea esta posibilidad de no causación del impuesto a partir del certificado de economía circular que está en reglamentación y esta no causación la lógica de este de este elemento va a parecerse a mucho a la lógica de la no causación del impuesto al carbono que lo vamos a ver más adelante que tiene algunos elementos de un lado al otro como como teóricamente o lo que viene detrás. También queríamos mostrarles que este que esta lógica de los impuestos de plásticos de un solo uso no es únicamente que está pasando en Colombia sino que actualmente a lo largo de la Unión Europea que fueron los primeros que empezaron a definir esto y adicionalmente lo que está pasando en los demás países es que existe nuevamente esa prohibición y están surgiendo desde el 2021 en algunos casos como Francia está la prohibición Alemania también empezó por la prohibición de estos de estos bienes y se asocia como a estos bienes que son nuevamente lo que decíamos muy fácil de sustituir y que no generan ningún pues no generan ningún como adicional en términos de las cadenas de producción de los demás pero en los demás elementos han tenido diferentes aproximaciones entonces uno se han concentrado únicamente a los paquetes a los a los impuestos a los plásticos de un solo uso a las bolsas a cierto peso a cierto tipo de peso de los impuestos y Francia en particular y algunos otros están tratando de incentivar este cambio de comportamiento como les decía que va a ser muy importante a la hora de definir estas tarifas entonces con estas dos imágenes lo que estamos mostrando es que esto no es una mente un des una un ejercicio que está pasando en Colombia sino que en el mundo en general están moviéndose hacia este tipo de instrumentos económicos y que en general también ha sido difícil su aplicación como ven aunque hay muchos anuncios han arrancado desde el 2018 algunos están hasta ahora empezando a ejecutarse porque por lo difícil y lo complejo que al final de información que se necesita para esta aplicación no sé si la hora quieres continuar por acá y ya luego yo retomo perfecto si esto esto nos parece importante también porque varios de las de pronto como de las de sus espacios como lo menciona carolina y es qué pasa con estas tres certificaciones de la ley 2232 y cómo juega la ley 2277 y demás tienen detrás como está está unas lógicas un poco diferentes entonces esto acá lo vamos a ver y es esto es acá están los hitos normativos en no no incluimos los conceptos de de la dian sino simplemente a nivel de leyes decretos y de jurisprudencia lo que estaba ahorita pues ya con la sentencia de la corte no sabemos si incluso la dian volverá a sacar o no un concepto pues ya teniendo como toda esa nueva línea pero estas son estos son los principales hitos queremos o queríamos traerles a la mesa un hito anterior que es el que muestra de pronto porque empiezan a ver como cosas descoordinadas quizás desde su concepción en estas en 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 lo que se ha hecho para los plásticos de un solo uso y es que si recuerdan bien la ley de carrasquilla se acuerdan que una ley que se presentó al congreso y por eso pues tiene que renunciar el ministro hacienda y esa fue un proyecto de ley que se llamó entonces ley de solidaridad sostenible es al ese proyecto de ley se presenta al congreso al final se retira eh creo no me acuerdo si alcanza a tener algún debate eh de hecho si si quieren buscar el nombre ley de solidaridad sostenible en en la página del ministerio hacienda sale todo el histórico de cuál era el texto de exposición de motivos y demás esa ley incluía lo que luego recogió e incluyó la ley ese proyecto de ley la ley 2777 es decir en el 2021 en abril del 2021 se había presentado al congreso un proyecto de ley que creaba el impuesto de plásticos de un solo uso en ese momento no existía prohibición por lo tanto existía solamente eh pues sólo se hablaba digamos en ese momento de la sec además pues ya existía la resolución de 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 responsable extendida de productor y demás eso sí existía pero no existía eh nada digamos a nivel de ley o decreto esa ley entonces crea ese impuesto o propone la creación de ese impuesto al final digamos se retira eh y no pues no hace su trámite legislativo luego viene la ley 2232 que lo que hace ah bueno y si quieren revisar esa ley el texto es muy similar a lo que tiene la ley 2277 y en su momento eh por discusiones incluso que yo creo que con varios de los que estaban acá están acá en la llamada eh en su momento se planteaba como Germán lo estaba diciendo y es cuáles son aquellos plásticos que yo no puedo eh prohibir porque no es tan fácil su sustituto y el costo digamos del reciclaje es muy alto y eh y se hace una lista de esos que no se puede prohibir o o y una lista de aquellos que se puede prohibir y entonces se proponía esa división aquellos que los que no se pueden prohibir es como grabémoslo con una tarifa no muy alta para impulsar un poco esos cambios tecnológicos y prohibamos esos otros eso era esa noción luego sale esta ley 2232 y crea la prohibición de todo digamos no hace esta división como Germán lo explicaba entre cuáles son esos sustitutos y prohíbe todos los plásticos de un solo uso y hace como unas listas eh muy diferente incluso por ejemplo a lo que está en Europa donde sí tiene unas listas mucho más acotadas de aquello que puedo prohibir y aquello que no eh y luego viene la ley 2277 y retoma todos esos textos que tenía ese proyecto de ley que se ha presentado dos años antes y los incluye pero en ese momento el escenario ya es muy diferente porque ya existe una prohibición donde se crean unas certificaciones y entonces habría que haber la digamos la idea de haber ha sido es como cómo va esta ley teniendo en cuenta que ya existe todo este panorama que ya está por ley que era la prohibición entonces sale la ley tributaria la 2277 crea el impuesto de plásticos con la certificación creando también unos diferencias unas unas dificultades de traslapes donde lo que está prohibido además está grabado eh que ya lo vamos a ver y bueno y vienen los recretos vienen dos decretos luego reglamentarios eh sobre todo para temas de reglas de declaración y pagos que es el 219 2299 eh que es donde dice que se hace en en febrero del 2024 incluso para 2022 y 2023 de acuerdo a las a las a los dígitos del ruto viene por supuesto la sentencia de la corte constitucional que cambia el panorama respecto al sujeto pasivo eh y eh la última pues la la una resolución ya que habla del formulario como es esa declaración eh puntualmente ya como en temas de administración tributaria siguiente por favor germán de cómo estaba concebido el impuesto pues son estas tres partes no no me voy a alargar mucho voy a pasar como rápido por estos temas y es eh son si si uno se agrega son tres partes no lo primero es que es venta retiro eh o importación para consumo propio lo segundo es de que es de los productos plásticos de un solo uso pero no todos sino aquellos que sean utilizados para envasar embalar y empacar recuerden que esto digamos desde la concepción teórica estaría pensados pues porque esto es lo que no tiene un fácil sustituto entonces prohibirlo pues es muy difícil eh y tendrían que cumplirse esas tres condiciones para que uno diga se está estamos eh cumpliendo con ese hecho generador y es decir que sea para consumo pues que sea para vento retiro o importación para consumo propio que sean plásticos de un solo uso que y se define esa definición de hecho eh si ustedes hacen una búsqueda rápida es muy similar a lo que a lo que está en otros en otros países de los que señalaba germán digamos en en europa está en francia en inglaterra también tenían tienen una definición muy similar y es que no estén concebidos para a eh ponerse como para ser eh para ser múltiples eh circuitos o rotaciones a lo largo de su ciclo de vida ahí pues puede haber un problema y es como y quien me dice que eso es así y la tercera parte es pues que estén utilizados para envasar embalar empacar no hay unas listas taxativas sino simplemente como esa función de envasar embalar y empacar eso es como pues está hoy el impuesto y acá es lo que les mencionaba y es si dejamos que sea plásticos de un solo uso para embalar empacar o eh embalar empacar o se me olvidó cuál es la otra bueno para esas tres es el acá hay cuatro numerales de aquellos que están prohibidos en la ley 2232 que se traslapan totalmente es decir aquellos que están prohibidos también están grabados y eso corresponde pues a lo que yo les contaba haciendo como una arqueología normativa desde la concepción de esos impuestos no se hace pensándose como en una estrategia los plásticos de un solo uso del país sino quizás como en momentos diferentes una teniendo a dar un señal a través de la política fiscal y el otro a teniendo a dar una señal como más no sé desde el sector ambiente de un tema como de comando y control como prohibiciones y estas tres eh el numeral cuatro nueve diez y trece del artículo cinco de esta ley que es donde están las listas eh pues corresponden a aquellos plásticos que se usan para embalar empacar eh o envasar eh y pues ahí ya habría digamos también una pregunta de bueno y entonces esto se prohíbe pero entonces como así que me está diciendo haciendo grabarlo cuando si está grabado y está prohibido como que prima o como que 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 debo hacer y respecto a la causación eh pues está la eh pues digamos que hay tres momentos no en la venta el retiro o la importación Germán mencionaba mucho el impuesto al carbono y desde su construcción si ustedes ven cómo está redactado el impuesto a carbono es muy similar a cómo está en los temas de eh eh bueno el el sujeto pasivo cambia bastante pero por ejemplo el el hecho generador eh y también el tema de la de la de la de la posibilidad de no causación con el ser la certificación también es muy similar a cómo está en el impuesto al carbono entonces está estas estos tres estos elementos digamos de la causación son en la venta en el retiro o en la importación para consumo propio eh y pues la liana y sobre todo lo pues lo aclara ahorita como lo mencionaba Carolina es un impuesto indirecto de causación inmediata y monofásico pues porque atiende solo un momento en la cadena productiva no 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 se graba en varios momentos sino en un único momento esa cadena productiva va al impuesto lo que hace que que sea monofásico y acá sigue por favor Germán y acá digamos que viene un tema que nosotros queríamos también mencionarles y es el tema de la no causación si ustedes eh pues si uno lee digamos como está actualmente la no causación no dice más allá de eh se entenderá como no causado de acuerdo a la certificación de economía circular reglamentada por el ministerio del medio ambiente entonces uno no dice es cómo será que todo el impuesto está se entiende como no causado o hasta un pedazo del impuesto y eh nosotros pues no sabemos por supuesto cómo haya salido esa reglamentación que ojalá salga pronto pero eh si leen muy bien como está redactado es muy similar al impuesto al carbono que desde su concepción o viendo como toda esta arqueología normativa y los estudios que se hicieron para poder tener un impuesto cuando no existía previsión eh se era era muy similar y cómo funciona en el impuesto al carbono primero y es que salió el impuesto al carbono en la 18-19-2016 en su momento pues no existió reglamentación por se tardó un tiempo y por ese tiempo eh el el impuesto digamos se pagó casi que por un pues no no podían compensarlo y luego de que sale la reglamentación no significa que el impuesto no se tenga que pagar sino que hay una proporcionalidad hay una equivalencia monetaria de esa certificación entonces yo no pago el impuesto equivalente a no sé a una reducción de cinco a certificados equivalentes a a cien pesos mi impuesto a cargo son cien doscientos y tengo que evaluar certificados equivalentes a cien pesos pues solamente va a pagar cien entonces no es que no se pague todo el impuesto sino se paga digamos como esta equivalencia monetaria y eso hizo parte de la reglamentación que es sobre el decreto 96 que sacó el ministerio de ambiente en su momento reglamentando algo así eh sensaciones que creemos que pueden estar pasando y es eh pues este tipo de reglamentaciones y pues lo hemos visto también con conceptos de la DIAN como que no es el no es un impuesto con un con un un objetivo meramente recaudatorio como lo es el IVA como es la renta y eso entra ya cambia pues porque ellos entran a hablar de cómo así que significa un plástico productor de plásticos y demás que no es como parte del día a día de de por más de que sea temas tributarios no es parte del día a día del tema de 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 la administración tributaria y tampoco los impuestos son parte del día a día del ministerio ambiente entonces esas reglamentaciones no son tan fáciles imagínense el todo el ministerio ambiente pues reglamentando temas de no causación y demás por eso esa reglamentación como en el impuesto al carbono es muy posiblemente que salga entre los dos esa reglamentación saldrá entre el ministerio de ambiente y el ministerio de hacienda por ser temas tributarios y por tener temas de ambiente ah bueno y hay una exclusión para algunos temas que son como los temas médicos y demás y hay un listado taxativo en la ley de hacer como referencia al parágrafo si del artículo 5 de la ley 22 32 que son todos los pues los bienes como para uso médico como algunas cosas que no pueden estar grabado ni por supuesto tener estar prohibidos y creo que estás como el 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 uno de los puntos más importantes que además pues ahorita le dejó la corte constitucional y es bueno sujeto activo son es un impuesto nacional se le paga a la DIAN y también es explícito que dice que aplica todos los temas del estatuto tributario respecto al al recaudo de administración y fiscalización respecto al sujeto pasivo pues dice puede ser el productor o el importador ahora es la pregunta de qué no de qué es el productor importador de venta pues productor para venta terceros o para su consumo propio el importador también para consumo propio y ahí es cuando la corte constitucional pues declara inexequible una parte del artículo 50 de las definiciones de productor importador y queda como es entendido que es el productor de producto de plásticos para embalar empacar y demás en que cambia un poco la 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 noción digamos económica del impuesto pues iguales es como lo que hay ahorita en el ordenamiento jurídico pero digo que cambia un poco la noción económica del impuesto pues porque cuando digamos se piensa poner un precio en 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 una parte de la cadena productiva siendo el que usa el plástico y demás es pensado en que ese es el que puede hacer el cambio entonces cuando se hace digamos este tipo de cambios puede de pronto no tener exactamente el efecto ambiental que se quería desde la como el diseño técnico del impuesto toca ver cómo va a funcionar pero es parte también de cosas que pueden estar pasando con esta con este cambio o pues con esta decisión de la corte constitucional yo creo que este podemos pasarlo que estoy a estos dos creo que y sigues tú sigue no y esto simplemente es como para mostrar que pues algo sencillo y que de alguna manera ustedes conocieran todas las fechas de del impuesto y es que dentro de los formularios o dentro de la información pues está relacionado sobre todo eso la base gradable que va a estar en pesos y aparece pues la declaración de cuánto es lo que tengo que grabar cuánto es excluido y cuánto no se causa en el impuesto y se define esta tarifa que pues inicialmente es dos pesos por gramo pero que podría llegar a tener que podría que inicialmente parece no significativa pero a lo largo de la cadena y dependiendo de la cantidad de análisis se puede ocurrir sólo teníamos como un par de reflexiones al final que sobre esta conversación que como decíamos está abierta y está abierta en el sentido de que pues hay unos periodos de declaración del impuesto que ya se causó que está en el del 22 al 23 hay una discusión que es importante también como aportar sobre si a dónde debería ir y es los el rol de o la tipo de certificación de economía circular que debería reglamentarse por el ministerio ambiente a que no ha salido y que se espera que salga en el primer semestre de 2024 pero sobre todo más que la urgencia es que salga es también que salga bien y que pueda entenderse cómo va a integrarse todos estos elementos relacionados con toda la responsabilidad extendida del productor cómo se va a entender lo relacionado con plásticos de un solo uso de reciclaje de plásticos de diferentes tipos de plásticos esto es clave porque haciendo el símil como lo mencionábamos en el caso del impuesto al carbono pues empiezan a surgir una serie de metodologías de certificaciones que van a guiar y van a aportar hacia dónde podría ser este tipo de no causación a por supuesto el debate jurídico sobre las implicaciones del fallo de la corte está abierto es un debate complejo en el que finalmente pues empiezan a hacer cuál es la excibilidad del impuesto es dónde está causado pero esto era entre el periodo de diciembre del 20 diciembre del 2022 y noviembre del 23 y por último a una de las cosas que la corte mencionaba y que era la gran discusión con la que iniciamos esta conversación es como quién debería hacer ese cambio de comportamiento y esa discusión sobre el sujeto pasivo para poder entender quién es es clave uno dentro de la lógica de los impuestos al carbón es en este del impuesto plásticos uno de los actores que podría ser los que cambian de comportamiento es el que decide usar la botella y establecer con él con él por ejemplo ponerle gaseosa la persona en la empresa que le pone gaseosa la botella es la que le está dando al final el uso final pero es una discusión que podría aún estar bastante clara la dian ha tenido diferentes diferentes discusiones diferentes discusiones la corte está entrando distinta entonces es una discusión un poco más amplia pero este este concepto digamos parte pues de la lógica de dónde es que debería estar con el cambio de comportamiento y el cual podría ser muy útil a la hora de pues empezar a definir estas este tipo de categorías con esto nosotros pues terminamos esta primera presentación grande pero pero lo importante ahora es esas preguntas que puedan surgir o esas otras discusiones que están detrás de todo este análisis a de la del impuesto finalmente muchas gracias esta presentación y por instruirnos más sobre cómo debemos entender este impuesto entonces antes de darle la palabra a los asistentes yo quisiera hacer un par de cuestionamientos para para completar la información yo quisiera preguntarles entonces en relación con estos impuestos preguntar si está realmente entendiendo el legislador los impuestos verdes y en este orden de ideas que elecciones aprendidas tenemos en torno al impuesto al carbono y pues y su aplicación que se podría dar también al en similitud al impuesto al plástico bueno bueno preguntas para nosotros cierto sí dale hermano si no pues voy a arrancar por dos caminos y es finalmente estos impuestos verdes son impuestos que son muy diferentes a la lógica del impuesto a la renta al alivio a los demás y es y son distintos en particular porque uno cambia la lógica de pensar cómo los voy a recordar cambia la lógica de la los costos administrativos, cambia la lógica de la cambio de comportamiento y eso es una cosa que es clave a la hora de estos diseños en el impuesto al carbono por ejemplo la forma en que está diseñada y demás aunque tiene algún parecido a las lógicas tributarias del impuesto al IVA a la gasolina termina hablando de los factores de emisión y se vuelve tan técnico porque termina hablando de las toneladas de CO2 equivalente al gas que recuerdo para la DIAN al principio era muy complejo entender qué hacer con las toneladas porque la DIAN decía yo no sé hablar en términos de toneladas yo sé hablar en términos de sujetos pasivos, actores y ese es un punto que creo que es importante también y muestra que la lógica de los impuestos verdes también debe estar acompañada con un cambio institucional un poco de entender para dónde va esto, que creo que no ha sufrido porque se sigue viendo este tipo de impuestos con la misma lógica recaudatoria pensando en lléneme por el formulario de la DIAN directamente y los conceptos lo muestran un poco así sin entender que detrás no es simplemente poner a llenar un formulario y capturar un valor sino entender que esto es un muy buen impuesto ambiental termina llevando un recaudo cero ¿por qué? porque se acabó la contaminación y por lo tanto se logró el objetivo entonces miren que este tipo de ejercicios pueden ser un poco complejos para la institucionalidad y uno de los primeros puntos que vemos es que si hizo falta un tema de formación a lo largo de las entidades públicas sobre todo para que pudieran entender cómo enfrentarse a estas discusiones y es lo que les digo eso lo vemos por un lado el segundo tema que quería abordar y ya le doy la palabra a Laura está relacionado con este mecanismo de no causación porque es muy interesante como por ejemplo en el caso del impuesto al carbono se crea y se utiliza unos certificados de reducción de emisiones que es una evaluación de tercera parte para reducir el impuesto y eso también nuevamente es novedoso y confuso para la DIAN tan es así de hecho esto exige también en México y en México no pudieron usarlo porque la oficina de impuestos decía yo no sé hacer qué hacer con un certificado de reducción de emisiones y eso fue muy interesante también como la lógica de la DIAN durante el 2016 y a lo largo de los últimos ya van a ser siete años seis años empieza a entender y a cambiar y cómo cambia la lógica de las certificaciones de carbono neutralidad en el caso del impuesto al carbono y eso también va a pasar en el impuesto a plásticos porque va a ser confuso va a ser una evaluación de terceras con una certificación que puede empezar a ser difícil de entender pero necesita una comprensión y ahí es donde la lógica de ustedes como siempre y las diferentes instituciones son claves para lograr entender cómo es la cadena de plásticos dónde es que se hace el proceso de certificación cómo es que funciona y que la legislación responda a la lógica también comercial de lo que está pasando y eso siento que es parte de esas conversaciones que no están fluyendo tan bien o tan fluyendo porque muestran que pueden empezar a generar que si sale mal esa certificación o empieza a solicitar cosas que no funcionan y que no entienden la lógica de integración vertical no entienden la lógica de responsabilidad extendida puede que no sirvan para la correcta no causación del impuesto y que reconozcan todo el esfuerzo que están haciendo las empresas en plástico sino que se convierta en un ejercicio netamente administrativo y complejo y demás que no reduzca o que no reconozca este tema del reciclaje de plásticos entonces esos son creo dos elementos que van a ser claves a la hora del impuesto y no sé si Laura tú quieres agregar algo más antes de la siguiente igual y yo creo que sí es como reconocer que y uno lo lee en la diferencia de textos pareciera que la política que de pronto quien está detrás de la ley de plásticos es el Ministerio Ambiente con estas agendas de pronto conectadas sus resoluciones a la política que tienen el impuesto de plásticos no parece estar muy coordinado con eso tanto que se traslapan las dos y que además crea otra certificación entonces yo creo que un esfuerzo sí podría ser al menos que alguna de las certificaciones converja que sea como un punto de conexión en algunas de las dos cosas yo creo que hasta jurídicamente ellos pueden aclarar que que así es pues porque esta le puso un nombre y la otra tiene como un objetivo y podría ser así depende un poco más de que esto de verdad esté contenido o teniendo en cuenta como si fuera la política cuál es esa política de plásticos del país son dos instrumentos que están siendo muy rudos y que no necesariamente se hablan y la dificultad en la reglamentación también está ahí que los equipos son diferentes ¿no? está el Ministerio de Ambiente y el otro es el Ministerio de Hacienda con la DIAN que pues imagínense la DIAN hablando de este tema para ellos yo creo que es de los temas como menos deseados o los temas de carbono de plásticos porque los saca totalmente del día a día de esos temas recaudatorios de la zona de confort tenía otra pregunta pero quisiera mejor darle paso a las preguntas que nos están haciendo desde las empresas que son realmente los que están mostrando pues más interés y más inquietudes en torno a ello nos preguntan entonces perdón si la primera pregunta es ¿se prevé alguna progresividad en el monto del impuesto? ¿2 pesos por kilo en qué se diferencia físicamente cada kilogramo de estos versus la tonelada en 200 UK 210 GBP o toneladas? Muy bien voy a responder la segunda parte de las diferencias físicas entre los kilogramos toneladas y son muy interesantes porque incluso en Colombia se usó una medida extraña de poner un valor muy 0.00 VTS por gramo cuando por ejemplo exactamente ocurrió en el Reino Unido deciden ponerlo sobre la tonelada de CO2 perdón la tonelada de plástico y eso también yo creo que tiene una lógica detrás que está basada en dónde era el sujeto pasivo y es cuáles son las unidades vamos a estar grabando la producción de plástico o el diseño del plástico y el peso del plástico de la botella con la que se hace el cambio de comportamiento entonces si bien no es necesariamente una diferencia física si es una diferencia en la concepción y por eso esto que discutimos a lo largo de la discusión de quién es el sujeto pasivo de esto es fundamental porque al final está hablando y diciendo el que está usando el plástico de un solo uso las dimensiones en las que está hablando posiblemente sean de gramos no sean de toneladas en la producción en el caso de UK también el impuesto está basado en la producción de plásticos no en la producción de plásticos de un solo uso en el diseño al final entonces eso también es una diferencia importante porque uno está hablando en toneladas y el otro está hablando en gramos pero finalmente no es una diferencia física es una diferencia que está asociada como a la lógica que hay atrás y el último punto el último y sobre la primera parte otros creo que podemos preguntarlo sobre la progresividad la respuesta es sí porque este impuesto como está atado a VT está conectado con la unidad de valor tributario ese valor tributario se actualiza anualmente y por lo tanto el valor del impuesto también se actualiza anualmente y eso también nuevamente hace es una de las lecciones aprendidas de los impuestos verdes anteriores o los impuestos que surge con el impuesto de bolsas a plásticos de bolsas que inicialmente arrancaba como 10 dólares 10 pesos 30 pesos 50 pesos y estaba en pesos pero nunca había un proceso de actualización de esa tarifa y por lo tanto se quedaba en 50 pesos de hace 5 o 10 años y que si seguía pasando el tiempo en 30 años seguía costando 50 pesos lo cual ese valor terminó bajando en el tiempo al estar asociados a VT lo que está haciendo es hacer una actualización indirecta sobre el valor de gramo que tiene que cubrirse por el impuesto muchas gracias pero no hay una solo hay una no digamos no hay una progresividad sino simplemente que una actualización natural con la con VT no es que digamos se aumente ese 0.0005 VT sino eso es el mismo y se actualizando es el VT no el otro valor pues como está la ley hoy vale muchas gracias voy a continuar aquí leyendo la siguiente pregunta nos preguntan es ¿qué mecanismos legales tenemos las empresas para entre comillas exigir al gobierno esa reglamentación que no ha salido estamos en jaque con algunos productos porque nos prohíbe por derecha pero no nos permite exceptuarnos porque no está reglamentada aun cuando tenemos derecho a ello perdón aquí hago un pequeño paréntesis y es aclarar que constitucionalmente la potestad reglamentaria es una potestad constitucional que es permanente y que tienen pues las autoridades si bien la ley muchas veces pone algunos términos para el ejercicio de la potestad reglamentaria pues tampoco esto puede llegar a limitar ni puede exigir como tanto a la reglamentación de las normas entonces esto era como para hacer un pequeño paréntesis diciendo que no nos podemos dejar confundir cuando las leyes nos ponen términos para ese ejercicio de la potestad reglamentaria porque por constitución la potestad es permanente y no es dable al legislador imponer términos para su ejercicio porque no 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 lo puede constreñir a que realice la reglamentación y ya le doy paso bajo este contexto básico a los ponentes sí no pues ahí ahí lo mencionaste Carolina de acuerdo digamos como que la potestad regulatoria que está en 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 cabeza del ejecutivo pues también digamos como que ellos también mejor dicho podría ser una acción de cumplimiento lo que siempre pasa de no han reglamentado pero pues también del otro lado pues van a poder decir pues estamos trabajando en eso y hasta ahí van a mostrar los estudios y demás sabemos que están trabajando en eso hay algo que yo sí yo sí le resaltaría y es que para que pronto no se puede no se lleven sorpresas esto no necesariamente implicar que es que no van a tener que pagar el impuesto que salga la 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 certificación de economía circular no es que me van a excluir o sea esto va a estar totalmente excluido del impuesto sino que puede ser como algo muy similar a como está pasando en el impuesto al carbono por eso ponía el ejemplo y es un porcentaje de ese impuesto un pedazo del impuesto se entiende como no causado no todo el impuesto no es que si tengo la certificación y eso lo digo es como de pronto para que no se sorprendan con la reglamentación de uy esperamos que saliera para no tener lo que pagar porque podíamos cumplir con la con la con la certificación y que de pronto pues así sea yo yo espero yo creo que yo pues nosotros sabemos yo creo que eso debe salir si no o sea cualquier cosa van a sacar este año yo yo creo que una parte o creo que la dificultad es porque por estar por haber estado desde yo estuve un buen tiempo en el ministerio de hacienda desde el lado de la reglamentación también de estos temas la dificultad seguramente está en que pues están entendiendo cómo se debe hacer porque pues el ministerio de ambiente no no habla impuestos no sabe qué significa sujeto pasivo activo y demás y por la DIAN por el otro lado es como y yo como como conecto esto con un lenguaje tributario esa es la dificultad para ellos y que además sea una certificación que no sea como un número rápido la DIAN no entra a ver muchas más cosas porque dicen no me puedo volver a meter a ver si esto si equivale a una certificación válida o no eso es como parte de las discusiones que hay en este tipo de certificaciones pero pero además pues no no sé si con esto es una respuesta que que esperan porque pues igual termina siendo muy difuso pues no sabemos exactamente en qué está ahorita la reglamentación y dicho eso de si la certificación se basaría en la ISO no no sabemos bien les cuento algo que en su momento cuando estuvo hace muchos años en la discusión de antes de que se presentara por primera vez el impuesto se discutía era si esa certificación se debía hacer y eso es para que puedan tener también más elementos en esa discusión y así esa definición se debía hacer como cadenas es decir aguas abajo es decir desde que llega a quien al productor de en este caso pues hacia adelante como un tema de responsabilidad extendida al productor y así si debería cumplirse algo ahí o cumplirse algo en los insumos de producción entonces por ejemplo en Francia está como esas tablas de porcentajes de material recuperado en la cadena productiva entonces con eso estaba la la discusión en su momento que se hacía es como esto debería estar muy conectado a lo que hay ya en las mesas de plásticos en la discusión del ministerio ambiente pero demostrando que no es como si me cumple con esto entonces ya tiene la certificación sino cuál es la adicionalidad sobre eso que es también una discusión como de mercados de carbono y es como no es como si me estás cumpliendo con esto que ya tenías como en la regulación o en la hoja de ruta que tenemos de plásticos que es adicional sobre eso esto para decirles como darles más elementos de lo que en su momento estuvo ahí y cuando digo esto era o si tenía que mostrar políticas de responsabilidad que extendía al productor o qué cosas estaba recuperando como en reciclaje o si lo hacíamos como una tapa hacia arriba y era cuánto porcentaje de plástico estoy reincorporando en mi cadena productiva pero pues hay un montón de limitantes dependiendo de qué tipo de plástico que puedo reciclar que puedo reincorporar que no y pues era muy difícil dejar ese tipo de cosas como en una norma de este tipo entonces por eso es mejor siempre bajarlo a reglamento imagínense el tipo de certificación que en ley ahí sí es mucho más difícil el debate esto para darles un poco más de como de elementos de que puede estar ahí o la dificultad de reglamentarlo además como estandarizar eso y ahí quisiera agregar solo una cosa menor y es por ejemplo en el caso del impuesto al carbono también existe una ISO para certificar reducción de emisiones es 14.069 pero en la ley de reglamentación no se habla directamente de esta ISO sino se habla de los elementos que están atrás de esta ISO entonces dice aceptan muchos de las metodologías que no necesariamente corresponden a esa ISO lo cual empieza a habilitar otros tipos de mecanismos para poder certificar esta reducción de emisiones en el caso de la ISO 14.040 que habla también del ciclo de vida pues hay que evaluar que eso va efectivamente a usarse para la reglamentación que elementos de ahí consideran el legislador que son importantes y útiles para esto o cuáles no entonces uno esperaría que una buena práctica sería usar parte de estos elementos pero como les digo va a depender también mucho de la lógica que se establezca a la hora la definición de este tipo de tarifas Yo quisiera antes de cerrar y darles las gracias por esta por lo que nos han ilustrado es que va a pasar cuando se reglamente el certificado de economía circular será retroactivo ultraactivo que podremos hacer si ya se pagó si no se ha pagado cómo va a funcionar esto en relación con pues con esa incertidumbre que se está generando nuestro certificado para la no causación nos dicen que si inmediatamente el impuesto que de derecho generador se causa el impuesto pero pues si hay una no causación por ese certificado cuando se reglamente realmente qué va a pasar qué efecto jurídico va a tener esa reglamentación Sí pues por lo que debería pasar nosotros digamos hablamos mucho del impuesto al carbono porque sabemos que ahorita están más o menos el reto que hubo en su momento de crear una certificación de posibilidad de no causación y demás pues ahí lo que va a pasar digamos en términos económicos también pensando que lo comentábamos ayer con Germán y es hubo muchas discusiones por ejemplo el impuesto al carbono y lo que pasó es que el recaudo al principio pues las empresas tuvieron que pagarlo por seis meses creo que fue como porque eso es bimensual como completo y luego pues por supuesto pudieron ya no causar un porcentaje entonces pues el recaudo pues caía eso es lo que creo que puede pasar acá y es que pasa pues tendrán que modificar el formulario porque el formulario tendrán que dentro del formulario tener esa equivalencia de la certificación de economía circular que es como lo que se entendería como no causado eso es lo que creemos ahora no sabemos exactamente cómo se están pensando esto cuál es primero que habrá primero que hay detrás del certificado de economía circular y lo otro es hacia adelante una vez no tenga cómo lo presento lo que creemos es que va a ser muy similar a cómo funciona el impuesto al carbono y es que se declara y se dice como la equivalencia que hay en por el sí por el el decreto 96 teniendo en cuenta 96 en gramos exacto y que ahí da como el resultado del impuesto no causado y eso tendría que si no creemos que salga más saldría el decreto y saldría eso yo la verdad no sabemos es también que pueda pasar o digamos si esa reglamentación va a exigir algún tipo de validador como un tercero independiente que en el otro es como y quién te dice que esa certificación es correcta o yo mismo me certifico o quién certifica eso que creo que es parte también de lo que una vez salga eso es como bueno y qué y como además yo que estoy como sujeto pasivo tengo que adaptarme para poder cumplir con esto o quizás me va a salir más barato pagar el impuesto que también puede ser otra de las cosas si ponen muy complejo ese proceso de la certificación de economía circular y una cosa solo para agregar pequeña y es al ser este impuesto de causación inmediata y al ser el certificado de no causación son dos periodos de tiempo o sea casi que debería entregarse lo que causa y lo que no me está causando por la certificación entonces por lo tanto no va a ser casi que por la lógica misma difícil que esto empiece a ser retroactivo en algún sentido sino únicamente va a responder a los nuevos proyectos o los nuevos procesos que se certifiquen para no causarlos en el momento que ocurran este tipo de impuestos atractivo sí yo creo que eso no va a pasar atractivo vale listo pues yo antes de darle la palabra Diana pues agradecerles nuevamente a ustedes por estos aportes tan valiosos que nos han hecho que han contribuido al mejor entendimiento de esta problemática que definitivamente aquí no se agota se habla de una nueva demanda que está ahí en Radio Pasillo como digo como digo siempre en Radio Pasillo parece que se va a demandar el calendario tributario y pues esperar a ver porque también sobre lo que no se pronunció la corte también quedaron algunos temas ahí pendientes que parece que van a ser objeto de una nueva demanda porque pues no pasará a a determinarse pues que ya se dio una un pronunciamiento sobre esto no se pronunció la corte sobre el fondo del impuesto así que podríamos buscar nuevamente una un pronunciamiento entonces pues muchas gracias Diana bueno muchísimas gracias Carolina Germán y Laura por acompañarnos en este espacio pues de intercambio de conocimientos y para resolver todas estas dudas que que todos aquí pues tienen con respecto al impuesto así que gracias también a las personas que nos acompañaron hoy por asistir esperamos que este espacio sea de gran contribución para sus organizaciones los invitamos a evaluar este webinar en el enlace que acaba de dejar Nicolás Vega en el chat de sí aquí en el chat con el código COM24001 y muchísimas gracias bueno también está aquí en pantalla y nos vemos en una próxima oportunidad que pasen una feliz tarde muchas gracias para todos gracias saludos gracias 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 Gracias.